...y un movimiento espectacular, como siempre, de la hinchada de Talleres, allá en la tribuna que siempre alberga a los salviazulés. Vamos a recordarles quiénes son, que con una tarjeta amarilla más tendrán que quedarse afuera del equipo que dirige Marzolini. Viene Talleres, escuchamos, ahí está el Pato Gasparino. Mientras tanto, Marcelito Benedetto... ¿Dónde está Marcelito? Un momento, por eso. Antes costaba un millón y medio de dólares, ahora dos millones. Después lo subieron a 1.800 y ahora ya vale dos. Ni te quiero contar. Esperando todos, ansiosos por la aparición de Talleres. Ahí está su gente. Y por el otro lado... ¡Vamos, eh! Impresionante la recepción para Talleres. Imponente. Talleres de Córdoba, Alejandro Favre. Irusta es el arquero, Graevi Barrio a los laterales, que es Marivalarino a los zagueros. Mozas por la derecha, Chacoma por el medio, el zurdo Gauna por la izquierda, Roberto Gasparini, Carrario y Osorio. Vamos a ver si podemos ver la formación de Boca. Alejandro. Navarro Montoya es el arquero, los laterales, Vivas y McAllister. Medero y Fabri. Medero juega por Gamboa. Los zagueros, Carrizo como volante central. Acuña y Pico, los otros dos volantes. Junto a Mársico más adelante. Manteca, Martínez y Chami, los hombres de punta. Dirige Silio Marzolini a Boca. Ahora sí está todo preparado. Baba ya miró a Romero, también a Taíbi, las señas correspondientes. Va a comenzar a jugar Boca en Córdoba. Mueve Silvio Carrario. A su izquierda, el pato, Roberto Gasparini. Ahí en búsqueda de Carrario lo anticipa McAllister. Pico, venía para presionarlo Mozas. Acuña, este es Gustavo Chacoma. Y viene Talleres, de largo Carrizo. Osorio, la primera pelota que toca el número 7. Acuña y parte la contra de Boca. Allí está el pase para Chami. Incuyó Daniel Gessman, el capitán, en búsqueda de Carrario. La pelota que se frenaba por el viento, Navarro Montoya, a poco estuvo de tocar la pelota con las manos fuera del área. Ha quedado un jugador, creo que es Carrario, sin piso. Chacoma la tiró afuera por eso. A ver. El pelotazo largo. Hay un choque del hombre de Boca, de Medero. Y después Navarro Montoya, también tropieza con Carrario, que se estaba cayendo. Observen cómo cae la pelota. Como decía muy bien Adrián, estuvo a punto de tocar la pelota con la mano fuera del área, el mono. Vamos con los suplentes de Talleres, por favor, Marcelito. Fortunato, Fornero, Chazarreta, de Pietri y Ruiz Díaz. Gauna. Por aquí Mozas. Macalister en el camino. Mozas. Va a llegar Gauna, Gauna. La pelota que se estrella en vivas. Acuña no pudo el pato Gasparini. Y viene a recibir Martínez. ...de Gauna. Se iba bien dirigido, se iba al arco. Esta es la maniobra. Mozas ganándole a Macalister. Mozas levanta la cabeza. Están Osorio y Carrario. Por detrás llega Gauna que le da de primera. Iba bien dirigida la pelota. Terminó rebotando en un hombro de boca. ...junto a Araguas, que es el kinesiólogo, también está en el preparador físico. Espera, espera, espera. Titica, una gran humedad para Carrario. Macalister que alcanza a interponerse. Casi. Pero por muy poco Martínez, que estaba dentro del área, toca la pelota con la mano. Hay un jugador otra vez de talleres que está en el piso y Navarro Montoya por eso saca la pelota afuera. Carrario. Se tropezó Martínez. Es realmente curiosa la jugada. Vamos a observarlo con detenimiento. Ahí llega Carrario. Lo cruza abajo fuerte Macalister. Se tropieza Martínez. Navarro Montoya iba a buscar la pelota hacia su derecha. Una gran jugada de Gauna. Cuando sale Fabri lo busca Carrario. Carrario va a rematar. Macalister lo traba bien. Observen a Martínez. Curiosísima la maniobra. Le pega la cabeza después en el brazo a Martínez, pero claramente no tiene intención de alcanzarle la pelota a Navarro Montoya. No, pero además, como le pega la raza y la gente aquí gritó penal, es que no hay... En búsqueda de Chamí. Detrás de él está Kessman. Kessman sale cuando Chamí va hacia el costado izquierdo del ataque de Boca. Queda Balarino como último hombre. Allí va Kessman, que llega cometiendo una clara infracción sobre el camerunés. Se preparan Márcico y Pico. Ahora Pico se va y le va a dejar la ubicación al número 10 de Boca. Está Carrario otra vez en la cancha. Muy bien. Pico está como desentendido de la situación. Carrizo esperando el rebote afuera del área. Martínez, Chamí. Y también Néstor Fabri. Y por detrás de todos vivas. Y viene Fabri, Fabri y gol. Gol de Boca. Balarino. Se prepara Acuña. Márcico. Márcico. Muy buen pase para Pico. Boca va por el segundo. GAUNA. Ahora viene GAUNA. Le sale vivas. GAUNA adentro para Carrario. Se lo llevó por delante. Él a Fabri. El contraataque de Boca. Ya Poca. Este es el centro de GAUNA. Llega Carrario. Márcico. Chamí. Sale Irusta. Aquí Pico. En el camino queda KESMAN. No es Mossas. Pico. Pico. Aprovechándose del viento. A favor que tiene Boca. O por lo menos para ese lado. Tratando de sorprender a Irusta. Y un juguacuña. Para Balarino. Quien pica es Carrario. Con él Fabri. También Medero. Se la llevó Carrario. Me pareció que lo tomaban. McAllister. Viene llegando Osorio. Una clara oportunidad para Talleres. Me gustaría ver dentro de un instante otra vez la jugada. La tiene Mossas. Sigue conduciendo el ocho. Gasparini. Se lo vuelve mal. A mí me daba la sensación que lo tomaba Fabri. Fuera del área. Y que después lo largó cuando Carrario ingresaba. De todos modos. Vamos a verlo. Allí va Carrario. Con Fabri. Acelera Carrario. Lo toma y lo deja. Carrario mete el centro atrás. Y no puede llegar Osorio. Parini. Por la izquierda Gauna. Acuña no puede. Aquí está Omar Gauna. Carrario le pide. Pero hay mucha gente de Boca. Medero que la perdió. No pudo imaginar que la pelota iba a pasar. Entre los jugadores de Boca, Carrario. Se vio sorprendido el número 9 de Talleres. Carrario que va a todas. Esta vez no tuvo la suerte de su lado. Medero intenta pararla. Era Vivas. Se le va entre las piernas al defensor de Boca. Chacoma le pide Carrario. Allí va en búsqueda del número 9 de Talleres. Medero. Vivas. Gauna. Gauna con Carrario. Carrario la hizo muy bien Carrario. Otra vez Gasparini. Gasparini lo tocaron en la puerta del área. Fue Néstor Fabri el autor de la falta. Y ahora esto es muy peligroso para Boca. Recuerden que la semana pasada, en este mismo estadio, Gasparini. Mientras vamos a ver otra vez la infracción. Y veíamos antes, mientras vemos la falta, una dura advertencia de Juan Bava para Carrario. Para que no se tire dentro del área. Aquí debió haber sido amonestado el jugador de Boca por la falta al jugador de Talleres. Gasparini la semana pasada, a los dos minutos le hizo un gol de tiro libre a Racing. ¡Va Gasparini! La pelota se destruyó en Martínez, que no estaba a 9 metros 15. Gauna. Mozas con el pecho en búsqueda de Kessman. McAllister. Mozas con Giacoma. Está ganando Boca en Córdoba. Gasparini. Aquí Kessman. Mozas otra vez. Gasparini que la levanta, la va a perder. Sigue Gasparini. ¿Qué pasó ahí? Se engancharon McAllister y Gasparini. Vamos a tener que ver la jugada después con el mejor de la línea. Gauna. Por la izquierda viene llegando Teófilo Barrios. Carrario que espera, Osorio que cabecea, Navarro Montoya que controla. A ver. Allí está Fabri cayéndose. Gasparini se lleva la pelota. Se engancha con McAllister. No hay infracción. Otra vez para Gasparini. Lo corre Acuña. El pase es para Carrario. Lo marcan entre dos. La hizo muy bien Carrario. Medero que intuyó. La gente de Talleres que grita penal en cualquier jugada en el área. Teófilo Barrios. Estaba Carrario con problemas en su hombro. Como indicaba recién Marcelo Benedetto. Gasparini. Barrios va a salir Navarro Montoya. Alcanza a tocar la pelota Carrario. Se hace muy difícil calcular dónde va a caer la pelota. Cuando parte de los pies de algún jugador como se ve acá. Ese es el centro Carrario cabeceando afuera. Ahora Martínez. Pico. Está bien. Martínez. El segundo de Boca. Martínez se lo perdió. La pelota dio en Gustavo Irusta. Y Boca que ha tenido muchísimo menos la pelota que Talleres. A punto estuvo de ponerse arriba por dos goles en el marcador. Ballarino habilitaba a todos. Quiso definir Martínez. Con el brazo derecho tapó bien Irusta. Observe. A colocar Dino Martínez. Él considera que hay muchos espacios entre los dos jugadores. Muy bien. En búsqueda de Osorio. Osorio Bava deja seguir. Osorio tratando de jugar la pelota por el costado. De Nelson Vivas. Falta poco para terminar el primer tiempo. Está ganando Boca 1 a 0. Carrario. Carrario. Sigue Carrario contra tres jugadores de Boca. Ahora la tiene Osorio. Navarro Montoya. Navarro Montoya evitó el empate. Carrario lo tiene otra vez. Navarro Montoya. Navarro Montoya. Es para entender lo que pasó aquí. Se equivocó Medero. Le quedó Osorio el zurdazo. Tapó el mono. Fabri peleando con Carrario. Carrario se acomoda. Osorio le patea la pelota a Carrario. Y termina quedándole a Navarro Montoya. Increíble. Tirado. Aquí Graiev. Otra vez Gasparini. En búsqueda de Mossas. La chance ahora para el empate de Talleres. Que buen pase. Que buen pase Adrián había metido Gasparini para Mossas. Ahora Espesman anticipándose a Chamí. El final. El final de la primera parte. Está ganando Boca en Córdoba. 1 a 0. El gol lo hizo Fabri. A los 14 de la primera parte. Se retira la gente de Talleres. Y el autor del gol de Boca. Lo acompaña Andracchio. Otra vez en el estadio de Córdoba. Con la imagen y también el sonido. Mientras vemos a Gauna. Marcelo Benedetto. Está todo listo en Córdoba. Están jugando en la segunda parte. Boca 1. Talleres 0. Chacoma. Gasparini. Otra vez Chacoma. Acuña en el camino. Gauna. No le pudo dar bien el número 11. No puede Barrios. Acuña. Sigue Acuña. Se la llevó por delante. Meto Márcico. No le pudo dar bien el número 10 de Boca. A poco estuvo el equipo de Marcelini. De volver a acercarse. Al arco de Irusta. Para aumentar el marcador. Este es el centro de Chamí. La contundencia. La rapidez de Boca. Para generar una situación de peligro. Aunque haya viento en contra. El remate de Acuña. Márcico. Con la pelota muy encima. La tira afuera. Pasión. Es que la pelota pase más por más. Espera. McAllister. Ballarino que no. Yami. Aquí viene Carrario. Jugando con Osorio. Medero que quedaba de largo. Otra vez el 7. Al piso. Vivas. Viene llegando Mozas. Mozas con el centro. Se prepara Gauna. Y resuelve todo Fabián Carrizo. De Zaporiti. Llegó con mucha gente Talleres. El centro pasado de Mozas. Antes que Gauna Carrizo. Y el tiro de esquina. Carrizo. Acuña. Márcico por la izquierda. Quedó Chamí. El taco de Márcico es para el camerunés. Viene Chamí. Chamí. Acuña. Acuña. Encima de Irusta. Un gol hermoso, insisto. Una gran jugada. Márcico. Chamí. Acuña. Pero ya hizo dos goles. Griezmann en búsqueda de Carrario. 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 Los quieren a metear a todos. Acuña. Dio la sensación que tenía la posibilidad de rematar Carrario. Después le quedó ya el hombre encima. Lo miró a Navarro Montoya. Ahora el que viene llegando es Balarino. Es que ya se produjo en la jugada anterior la primera variante. Entre ayer es ingresó el número 13 fornero. Se fue Rodolfo Graiev. Y ahora la segunda variante. Ingresa el 16, Ruiz Díaz. Y se retira el 8, Mozas. Mozas por Ruiz Díaz. Conserva los dos delanteros que tenía Osorio y Carrario. Ahí ingresa Ruiz Díaz. Gana Carrizo. Otra vez Gasparini. La pelota que vuelve a dar en Carrizo. La gente reclama mano de Carrizo. Que se había dado vuelta cuando le pegaba la pelota a Gasparini. Va otra vez a pegarle Roberto Gasparini. Se preparan Osorio, Carrario. Navarro Montoya que no puede. Mársico tampoco. Hacia atrás Carrario. Gauna que no tiene el perfil favorable. La pelota que se estrella en Fabri. Y ahora viene la contra de Boca. Yami. Callister y Gauna. Aquí viene Ruiz Díaz. Ruiz Díaz tiene una oportunidad. Talleres en el camino Fabri. Llega Medero. Disculpame Alejandro. Una oportunidad que tenía Talleres en los pies de Ruiz Díaz. Picaba Osorio. Carrario que la hizo bien. Viene llegando Ruiz Díaz. Macalister otra vez Gasparini en búsqueda de Fornero. Ruiz Díaz. Macalister con él. La pelota que se fue. Y el saque desde el arco que favorece a Boca. Juan que quiere el tercero. Cada vez tiene más espacio Boca de media cancha hacia adelante. Conduce Acuña. Va a pasar vivas. Impresionante lo del número cuatro. Acuña le va a dar al arco. Ahora el pato Gasparini. Tres dedos en búsqueda de Gauna. Gauna que quiere con Barrios. Corre Martínez. Corre todo Boca. Otra vez Teófilo Barrios. La pelota que da en vivas. Y penal. Penal de vivas. Bava estaba al lado. Iba a decir. Iba a decir que el jugador de Boca tocó la pelota como cerrando los brazos. Vamos a verlo otra vez. Esa es la seña que hace Juan Bava. Juan Bava. Vivas le dice que no, que le pegó en el muslo. Vamos a ver la jugada. La procesión habitual de los jugadores reclamando algo que no va a cambiar. A ver. El centro de Barrios. Hay mano penal de Vivas que cierra el brazo. Con el brazo izquierdo. Sí. Y le va a entrar otra vez igual que la semana pasada Gasparini. Gasparini pateó un penal la semana pasada frente a Racing. Y lo erró. Ahora conversa con él McAllister. Lo tiró a la izquierda del arquero. En el otro arco. Navarro, Montoya. Vamos a estar atentos también a la invasión. Se prepara Gasparini. Va Talleres en búsqueda del descuento. En los pies de Roberto Gasparini. Bava que le hace una indicación más a Navarro Montoya. Gasparini. Gasparini, gol. Gol de Talleres. Gasparini de penal a los 18. Pone ahora el partido. Uno para Talleres. Dos para Boca. Con la pierna derecha muy fuerte. Con la precisión que lo caracteriza. Roberto Gasparini supera al mono Navarro Montoya. Que se arrojó sobre ese sector. Sobre el lado derecho. Por muy poco no la pudo sacar el mono. El partido adquiere mucha más emotividad. Ahora Talleres está a un solo gol del empate. Reaccionar Gauna. Por eso le ganó Acuña. Que estaba mucho más concentrado. Gauna con Carrario. Carrario. Qué inteligente que es Carrario. Porque lo vio a Navarro Montoya. Mucho más volcado hacia su otro palo. El palo izquierdo. Y desde ahí le pegó al arco. Lo que forzó un retorno muy rápido del mono. La pelota se fue cerca. Fabri le hace una seña a Bava. Indicándole que el jugador de Talleres paró la pelota con el brazo. Marzolini llamó a Sonera. Aquí viene Gauna. Frente a Acuña. Gauna. Por muy poco la pelota sobraba. A Navarro Montoya no había ningún jugador de Talleres. Fabri y McAllister acompañaban la trayectoria del centro de Gauna. Observe ese centro de Gauna. La pelota se va cerrando. Termina sacando Lama Callister. El viento sigue yendo hacia el arco del mono. Se prepara Ruiz Díaz. Balarino. Navarro Montoya que amaga a salir y que no. Medero. Y el tiro de esquina que favorece a Talleres. Se quejaban los hombres de Boca. Había un empujón de Balarino que no vio. Le va a pegar Gauna. Gauna. El cabezazo de Osorio. Gol. Gol. Carrario me parece que fue el último en tocar la pelota. Gol de Talleres. Gol de Talleres a los 32. Empata Talleres en Córdoba. La pelota que pega primero en Osorio. Después. Encarrario. Y Talleres. Un partido. Talleres y Boca están en Córdoba. Dos a dos. Un gol para ver varias veces. Vamos a observarlo. El tiro de esquina de Gauna. El cabezazo. La pelota la desvía el jugador que está antes que Carrario. Que creo que es Ruiz Díaz. Es Ruiz Díaz. Allí está. Ruiz Díaz. Estaba habilitando a Acuña. Después que cabecea al jugador de Talleres. Ven a Acuña muy cerca del palo. Cuando parte el cabezazo allí. Acuña junto con Navarro Montoya habilita. Y es Ruiz Díaz. El que convierte el empate. Está Carrario lesionado en la cancha. El hombro derecho otra vez. Ruiz Díaz. Acaba de empatar el partido. A los 33. Boca ganaba 2 a 0. Primero Gasparini. Y después Ruiz Díaz. Pusieron el partido 2 a 2. Y Carrario. Con la lesión que lo tiene mal desde la primera parte. Y Carrario. Con la lesión que lo tiene mal desde la primera parte. Boca no había dispuesto un defensor en cada poste en el centro de Gauna. Sobre el palo más desguarnecido aparecieron dos hombres. Ruiz Díaz y Carrario. Qué partido. No pudo darle bien a la pelota. Pico. Ahí está Silvio Marsolini. Este movimiento de los hinchas de talleres es el que hace virtualmente mover el cemento del estadio. Entre Gauna y Gasparini. ¿Quién es el que está atrás? Fornero. No, pero Fornero no le va a pegar. Se prepara Gauna. Gauna. Otra vez Martínez. En el camino la pelota se estrella en Barrios. Fabri. Vivas. 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 Fortunato. ¿Quién? Fortunato en el banco de talleres. Ajá. El final. Empataron en Córdoba. Talleres 2. Boca 2. El 0-2 contra el líder invicto del campeonato. Contra Boca nada menos. Y terminaron llevándose un punto que sí le da muchísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Es como un triunfo para la gente de talleres que estaba 0-2. Terminó empatando el partido. Y que vamos a ampliar mañana seguramente, Adrián. Porque esto que decía Navarro Montoya. Lo que han pasado por alto los hombres de Boca es la infracción que vimos de Teófilo Barrio sobre Yamí en el área de talleres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.